hola artistas vamos a empezar este vídeo bueno usando un lápiz pero en este caso yo usaré un bolígrafo ya que hará que el dibujo resalte mucho más en la hoja para esta explicación les recomiendo que lo hagan con un lápiz hb para que sea fácil de borrar bien empezaremos con la forma del cerebro de esta manera haremos unas curvas para que no se vea muy plano ahora que aparece mi instagram por si me quiere seguir bueno por aquí empezaremos dibujando el pulvo olfativo de esta manera y por aquí haremos lo que será la amígdala de esta manera también dibujaremos lo que será el hipocampo esto de acá será el cuerpo mamilar bueno ya pasamos el cuerpo mamilar de esta manera nos debe de quedar lo que estaba diciendo por aquí haremos lo que será el sexto más conocido también bueno el sexto para la redundancia y por acá dibujaremos el giro singulado de esta manera y haremos que se conecte con el hipocampo y esto sería básicamente la forma básica ya lo que viene ahora bueno antes también acabamos olvidando dibujaremos el hipotálamo que será como una especie de óvalo entre lo que hemos dibujado en medio y ya tendríamos la forma básica de estas partes que pertenecerían al cerebro por acá dibujaremos lo que caracteriza el cerebro unas arrugas algo de textura de esta manera de esta manera y 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 ¡Gracias! También dibujaremos unas formas, unas líneas sobre lo que hemos dibujado, pero sin tratar de tapar todo el dibujo, algunas dos más, para que mejore gráficamente el dibujo. Bien, ahora lo que haremos será colorearlo. Para esto usaré un tono de color naranja y pintaré el giro singular. Por acá pintaremos las demás partes como el septum, el bulbo olfático, el hipotálamo, el cuerpo mamilar, entre otras partes. Esto lo haré con un tono de color naranja, de esta manera. Bien, algo que caracteriza a este canal es darle algo de realismo, así que por acá añadiremos algo de degradado para que vea algo de volumen, de esta manera. Por acá pintaremos lo que sería el hipotálamo de color rojo. O bueno, ustedes eligen el color de su preferencia, en realidad no tiene un color definido. Y bueno, esta zona la pintará de color rosa, de color rosa. Bien, aquí añadiremos, bueno de manera opcional, algo de textura al cerebelo. Bueno, haremos pura línea, de esta manera. Y esto mejorará el dibujo. Porque de manera que mientras nosotros añadiremos más detalles, el dibujo quedaría mucho mejor. Esto es algo opcional. Bueno, ahora lo siguiente será colorearlo. Acá pintaremos esto que hemos hecho, lo que caracteriza al cerebro. Lo remarcaremos con marrón. Y también añadiremos un degradado también. En toda la línea que hemos hecho. Esto le dará volumen y tendrá mejor textura al cerebro. Bueno, esto es algo opcional. Pero yo recomiendo hacerlo con lo que estoy haciendo en este video. Para que se vea mucho mejor este dibujo. Y así haremos con todo el cerebro. Bien. A continuación, bueno, pintaremos el cerebro también con una tonalidad marrón. De esta manera. Bien, una vez terminado esta zona del cerebro, remarcándolas con marrón, vamos a matizarlas con tono amarillo. Para que no quede blanco y no se vea como algo incompleto el dibujo. De esta manera. Sin apretar mucho el lápiz, solamente de manera suave. Y bueno, como ven, ya tendríamos listo en su totalidad este cerebro dibujado. Acá añadiremos las partes. Y lo enumeraré. Ya que este video será también exportado en otros canales que tengo en otros idiomas. Y le añadiré las traducciones. Cuando termine de hacer estas partes, aparecerá el nombre de cada parte del cerebro. Bueno, del sistema límbico. Y... Durará 8 segundos. Lo pueden poner en pausa para que lo vayan anotando. Desde ya, les doy muchas gracias por ver este video. Y si quieren seguir viendo este tipo de contenido, solo denle like y suscríbanse. Es una forma de agradecerme. Bueno, antes de acabar, para que se vea mucho mejor este dibujo, vamos a remarcarlo con un plumbón o marcador negro. El contorno. Como ven, queda mucho mejor. Se representa mucho mejor este dibujo. Bueno, esto es algo opcional, pero para mí queda mejor si lo resaltamos con un tono negro. Y ya está. Ahora sí, el dibujo ya está siempre concluido. Y bueno, mi frase que me caracteriza es... Gracias por ver este video y recuerda dibujar todo lo que hiciste y también lo que no existe. Yo soy José Luis Zapata y nos vemos en otro nuevo video. Adiós.